Yo me llamo Jorge Orobit San Martino, soy del Frente Proyecto Sur y bueno, pienso que tenemos una oportunidad histórica a partir del 10 de julio cuando se implementan las comunas para comenzar a desarrollar una democracia participativa auténtica y genuina y para que el gobierno del pueblo se haga realidad en la participación concreta y cotidiana de la gente participando en los consejos consultivos, en el presupuesto participativo en el control y la fiscalización de las partidas presupuestarias y de las obras que se realicen nuestra comuna, la comuna 7, tiene una particularidad que es la fragmentación y la división territorial y social de nuestra comuna tenemos la avenida Rivadavia como una metáfora de la diferencia y las desigualdades sociales que nos atraviesan tenemos una zona norte y centro que todavía zafa y una zona sur dejada a la buena de Dios necesitamos integrar a la sociedad, integrar a nuestra comunidad y eso no se puede hacer sin una política integral en primer lugar desarrollar la urbanización de la Villa 1-11-14 integrar lo social y culturalmente, integrar la diversidad comenzar a tener una política real junto al gobierno de la ciudad una política de vivienda, de salud y de educación que permita una mayor igualdad y una mayor capacidad de acceso de todo el pueblo a resolver todas las necesidades que hoy son muchísimas en salud, en educación, en seguridad, en el medio ambiente, en los espacios públicos pero no vamos a poder hacer nada, nada se va a poder hacer sin la participación de ustedes gracias